¿Pueda con Tomás? ¿Me dejas denunciado? Es por esto. ¿Cómo se hace? A ver acá. En un planeta, un cuerpo alza de la saliva, con una grafía inicial, de 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, tarda 20 segundos en borrar su superficie. Dice, calcula la aceleración de la gravedad. ¿Y tú qué fórmula me quieres usar, guapo? V igual a menos Q por T. ¿Menos qué? Menos Q por T. ¿Y la verdad? No. No, porque el tiempo que tarda en caer... Yo, es que la inteligencia es esa. De los políticos, a mí no me gusta. Vamos a hacer murales. Sin comprobar si eso es bueno o no. Vamos a hacer murales. O vamos a hacer un geyser. No. No, ¿vale? Aquí usamos la fórmula. Aquí seguimos leyes científicas. ¿Vale? Se ha perdido mi folio con la... Puedes no hablar cuando estoy grabando. Es que no veo ningún actor que esté trabajando. Llegué uno y le diga, y yo no sé, que no sé cuánto. Aquí yo, respetar. Es que no... No entiendo. Aquí, por la buena, no. ¿Vale? Ahora, tú me dices. Velocidad final. Es que no sé la velocidad final. No. ¿Cómo? No. Cuando cae la velocidad no es cero. No. Cuando algo sube. Mira el boli. Cuando llega aquí otra vez, la velocidad no es cero. Si yo la tiro desde aquí, cuando llega aquí, la velocidad no es cero. Es cero cuando golpea con el suelo. Pero justo antes de golpear con el suelo. Si, pero la velocidad final no es cero. Entonces, ¿qué? ¿Voy a hacer? Porque no. Joder. No. Quieto. 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 Vamos a ver. Yo tiro esto para arriba desde aquí. Espérate. A ver que te ve más fuerte. Y yo. Dame el rotulado. La velocidad ha sido cero. No. Te ha dado con una velocidad. Te ha golpeado. No se para. Ahí cuando te va a dar. No se para. Te da. Entonces, cuando va a tocar suelo, lleva una velocidad. Vamos a hacer una asunción lógica. Que es que, el tiempo que tarda en subir, es la mitad. O sea, tarda la mitad en subir, la mitad en baja. Tarda lo mismo en subir que en baja. Eso sí es verdad. Entonces, voy a considerar la mitad. Es decir, desde que lo tiro, que la velocidad inicial es 20 metros por segundo, hasta que se queda parado aquí arriba. Que aquí la velocidad sí es cero. ¿Vale? Ya lo digo. Velocidad final, cero. Es igual a velocidad inicial, 20. Más aceleración por el tiempo, que es 10.